¡Rima! Yo, 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 mother fuck El Paco te educa, te da un golpe en la cara Y quedas girando como el pato Lucas Mother fuck El que te escupe en la tumba Antes de que te sepultan Antes de dar mis pasos, mejor que no escupas Yo te golpeo en la barriga y lo siente en la nuca Ah, vino como el nuevo Y acabo como el grande Hijo de la gran puta Dijero de la puta, hijo de la gran perra Yo te pego en la nuca y los pies en la tierra Oh, mother fuck Profundo como una becerra El Paco te abre el pecho y mete la bestia Eh, la bestia está más o menos Más o menos Y yo diciendo, soy Atahual Más o menos Yo lo sé porque lo quiero Es muy diferente tener los pies sobre la p... Ah, que tú besando el suelo Increíble, bro El mejor con fastidia Se llama Atahual Parece un boulevard en India Es donde no me da fastidia Solo que te tapo las vías sanguíneas Sí, sí Dígale a Paco CBD Que esto te ha que sea 4 gramos Eh, eh Y esto es el kilo Sin vano Guates como Thanos Te entiendo, bro Pero me suena extraño Si en la isla Fuman rueda de camión ¿Cómo saben ese engaño, bro? Fuman la tubería del baño Mira Mi isla está llena de gente que echa de menos Y ahora solo me junto con todo lo que quiero Claro Sí Solo con amigos buenos Falso de las drogas Lejos del relleno Yo lo entiendo, bro No tiene la mente muerta Está bien Estás viendo las cosas despiertas Pero yo vengo de Argentina Y estoy más alerta Y te aseguro que ninguno de los míos está cerca Sí A Atahual muchos le dicen despierta El día que abrí los ojos Vi un parque de mierda Eh, eh Van a ver la verdad Y el que no quiera Que la ama mi verga Es verdad Eso no te hace tan bobo Vieron un parque de mierda Y el Paco levantando escombros Cargando sus hombros Madofoca Y quien insulta es porque vive de estorbo Última Ay El Paco levanta escombros Te dan casa y comida Estás haciendo el tonto Eh Y yo con lo poco que cojo Las bases las rompo Bien Saludos hermanos Bien, 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 bien Bien Ok En esta batalla tenemos a Paco CBA Y acá tengo a Chagua En tres En dos En uno Chalo muchachos Paco, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias